Música Estamos muy contentos de asistir a Cien, es la primera vez que nosotros asistimos y realmente ha superado las expectativas que teníamos, la organización es maravillosa, la cantidad de contactos comerciales de alto nivel que hemos podido hacer aquí son muy buenos y realmente la oportunidad de negocios es maravillosa. Queremos volver a Cien, ya mismo estamos apartando nuestro stand para el próximo año y pues a todos los que quieran venir acá, pues acá los queremos invitar porque es un evento realmente muy, muy chévere. Música